Bueno, en realidad esa pregunta pido que Jarbas la complemente. Nosotros hemos estado trabajando, como había dicho anteriormente, en los planes específicos. Efectivamente, Nicaragua es uno de los países que presentó el plan. Y respecto a la llegada de las vacunas, el número de dosis y los tiempos, son aspectos que se están discutiendo hoy en la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS. Se revisaron esos aspectos. Es de que las vacunas podrían llegar pronto a varios de los países, pero los tiempos, por supuesto, durante este año van a ser más, dependiendo de cada uno de los países en la cantidad. Jarbas, por favor. Gracias, Ciro. Solo para complementar. Sí, Nicaragua es uno de los diez países de nuestra región que, gracias a la existencia del mecanismo COVAX, van a tener acceso a las vacunas sin necesidad de pagar. Porque son países que están con apoyo de donantes, de donantes países desarrollados, de donantes públicos y privados que hicieron sus contribuciones para COVAX. La expectativa es que esos países van a recibir, igual a aquellos países que están pagando, la cantidad correspondiente a 20% de su población. Y 20% porque es la cantidad suficiente para vacunar a los profesionales de salud, los otros trabajadores sociales de la línea de frente, las personas mayores, las personas que tienen alguna condición como hipertensión, como diabetes, como cáncer y otras, y otros grupos vulnerables que cada país está definiendo de acuerdo con su realidad. Nuestra expectativa es empezar la distribución en marzo y empezar de una manera continuada. Para todos los países de las Américas, vamos atender alrededor de 20 millones de dosis en marzo. La estimativa para abril 35, maio 45, junio 95. O sea, empezar de una manera sostenible la distribución que va a ser de una manera equitativa para cada uno de los países. Cuando se confirmen las entregas, nosotros vamos a divulgar exactamente la cantidad de cada país.